¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas gente, bienvenidos a la MyClubYouTubeLeague, bienvenidos a la fase final de esta cuarta temporada. Aquí estáis viendo cómo queda el cuadro. Tenemos por un lado, por el lado izquierdo, el primer enfrentamiento sería Antro Games contra Thor. Esto fue una final de la MyClubYouTubeLeague en la temporada 1. Esta fue la final, así que es un pedazo de duelo espectacular. Ya se ha jugado, igual ya lo habéis visto y si no es así, pues os recomiendo que lo veáis. Luego tenemos mi enfrentamiento contra Ica y aquí me detengo un momento para deciros que este vídeo es el del partido de vuelta. El partido de Ida ya se ha jugado. Es vital que lo veáis. Ha sido un partidazo, algo tremendo, así que os recomiendo que vayáis a ver ese partido de Ida en el canal de Ica. Tenéis el enlace en la descripción y después ya volvéis aquí y veis cómo termina esta eliminatoria. El campeón de Antro contra Thor jugará contra el que salga de Ica contra mí. Por un lado del cuadro, como estáis viendo. Por el otro lado tenemos enfrentamientos espectaculares. Lely, nuestro participante de habla inglesa, contra Secarden. Un duelo que quién sabe lo que puede pasar, así que os recomiendo que lo veáis también, que ya está publicado en sus respectivos canales. Y el último de los enfrentamientos de cuartos de final es el que cruza a Pericao, que ha sido el campeón de una durísima repesca, una repesca espectacular. Pericao se lleva ese título honorífico campeón de repesca, que oye, pues ganar algo, lo que sea, siempre sienta bien. Y seguro que le ha dado ánimo para volver a enfrentarse a Saúl, que lo tuvo en la fase de grupos. Y Saúl, pues le ganó los dos partidos. Estoy convencido que Pericao querrá dar lo mejor de sí para intentar de alguna manera que haya vendetta, ¿no? Así que ese enfrentamiento bestial también. Los cuartos de final, como digo. Yo antes de irnos ya a por el partido de vuelta, que lo digo una vez más, este es el de vuelta, id, parad aquí un momento, id a ver el de ida en el canal de Ica. Y luego volvéis y seguís viendo cómo termina esto. Pues quería comentar simplemente que esta es la cuarta temporada y cuatro temporadas he conseguido llegar a la fase final, a la fase del KO. Y eso, de alguna manera, me hace sentir, pues, orgulloso. Y nada más. Aquí ya se acaba la charleta inicial. Vámonos a la sala de espera. Ya está Ica ahí esperando con ganas. Y yo también tengo ganas de jugar este partido y ver qué es lo que ocurre. Así que, venga, vamos allá. Y ya estamos aquí en la salita de espera con nuestro rival de cuartos de final, Ica. Que, bueno, supongo que no lo habré dicho hasta ahora el resultado. Ya estaréis más que avisados de que tenéis que haber visto el partido de ida llegados a este momento. Voy a decir lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es una paliza que me he quedado temblando. O sea, me ha metido por todos los lados. Yo no sabía ni por dónde me venían los golpes. Y me ha bailado, sinceramente. Me ha hecho un partidazo. Me ha ganado 4 a 0. O sea, 4 a 0. Le doy mi más sincera enhorabuena porque ha hecho un partidazo, realmente. O sea, yo no sé ni si he llegado a tirar a puerta. Ahora mismo ya ni me acuerdo. O sea, tengo, vamos. En fin, voy a intentar levantarme porque no es que me haya caído. Me he caído y he caído hasta por debajo del suelo, de lo fuerte que he caído. Voy a intentar levantarme. Tiene pinta de que hasta aquí hemos llegado en la MyClub YouTube League. Pero al menos voy a intentar ganar este partido. Y ojo, depende cómo vaya. Quizá podemos meter un poquito ahí de picante y quién sabe. Igual hasta hay emoción. Al menos es lo que vamos a intentar. He hecho revolución en el equipo. He cambiado unas cuantas cosas. Ahora lo veremos. No me voy a enrollar más. Vamos con este partido. Lo jugamos. Vemos a ver qué es lo que pasa. Y luego ya, si acaso, comentamos un poquito. Así que vamos a por este partido de vuelta. MyClub YouTube League temporada 4 contra Ica. Esas equipaciones se diferencian perfectamente. Qué bonita esa equipación de Ica que la otra vez me lié cuando nos tocó en la fase de grupos. Me lié y le puse la anterior que tenía. Esta es la nueva, bien bonita que es. Vamos a ver qué tal sale nuestro equipo y vamos a ver esos cambios que he hecho. Perfecto. Oye, mira, me la he jugado con Alisson. Solo he traído un portero. Alisson tiene regularidad 6, si no me equivoco. Es un portero que me encanta y ha salido rojo. Así que empezamos bien. Empezamos con potencia. En el partido de ida, Begovic parecía una hermana de la caridad. O sea, daba regalitos a todo el que pasaba. Y he dicho, voy a traer un portero de confianza. Alisson. Bien. Pues Alisson, ya la primera me has fallado. Veremos qué tal te portas durante el partido. Yosida, que es uno de mis pilares en los centrales, pues me ha salido mal. Y Asensio, que me ha tocado hace nada en un ball opening, medio punta. Digo, voy a ponerlo zurdito desde ahí. Y me sale naranja con 84 de media, que son bastantes gastos. En fin. A menos la parte de arriba, ninguno está mal. Son Owen, Morata y Aubameyang, mi capitán. Luego está Klassen, que ni lo he visto en el partido de ida, pero es que no me encajaba nadie más ahí. Y lo he vuelto a poner. No quería, pero lo he vuelto a poner. Renato Sánchez, mi capitán, que va a jugar de medio centro defensivo. Aunque es medio centro, pero mira. Lo he puesto ahí, porque en fin. Matiz, yo qué sé. Seguro que era culpa mía, pero tampoco me ha gustado. Rafa Silva, que suele ser uno de los revulsivos. Gray, que es un buen delantero centro. Está mal también. Bueno. Esto pinta bien. Pinta a remontada épica, ¿eh? Así que no os levantéis del sofá. Coger ya la cerveza, las palomitas. Que va a empezar el partido. Vamos allá, hostia. Vamos. Vamos, que empieza el partidito. Vamos, vamos. Vamos a motivarnos a venirnos arriba. Hay que... Si queremos hacer remontada épica, legendaria, leyendiosa. O sea, hay que ir por lo menos 2-0 al descanso. Y eso creo que fácil, fácil, no va a ser. Y venga, vamos con este. Vamos, tocamos ahí, rápido. Vamos, Renato. Vamos, Renato. Como capitán que... No, ya empezamos, ya empezamos fallando pases fáciles. Cuidado que nos la cuela por aquí en medio. Vamos, Renato, ayuda. Vale, bien. Voy a darle aquí y la voy a tirar. Vamos, Auba. Vale, Auba. Pero vamos a ver... ¿Qué les pasa a mis jugadores? Que no los encuentro. Vamos, Auba. ¡Ah! ¡Joder, qué rabia! Vamos. Hay que... Hay que... Ese es fuera de juego, ¿no? ¡Que no es fuera de juego! ¡Tú! Estoy alucinado. Y Allison... ¡Ah! Cazando mariposas, Allison. Si estaba solísimo. ¿Dónde estaba mi defensa? Bueno. Pues cae otro... Vamos a ver la repetición. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Zouma, ¿dónde va? Era yo Zouma. Igual lo tenía yo seleccionado. Y por eso... Estaba rompiendo todo el fuera de juego. No sé, ahora mismo no recuerdo. Pero yo creo que no... Yo creo que yo no era Zouma. O sea, fijaros dónde está la línea defensiva. O sea, Josida y el otro central. Que ahora mismo no recuerdo. Creo que es Yardel, el otro central. Y Zouma se ha ido corriendo para atrás. Bogada, pues corriendo. Y normalmente esas picaditas... Cuando tienes el portero en manual... O sea, no... No entran. O sea, bueno, gracias. Me han regalado una falta. He tenido por fin un golpe de suerte. Venga. Bueno, pues... Se pone más difícil todavía. Venga, vamos aquí. Allá vamos. Pero, pero... ¿Qué estoy haciendo, hombre? Que... A ver. No desesperemos. Total, ya... Todo... Todo está perdido. Así que... Calmémonos. E intentemos... Hacer algo... Medio digno. Ya no voy a decir digno. Mínimamente. Vamos. Klassen. Klassen. Tienes Klassen. Ahí está. Bonita Klassen de Klassen. Qué gilipollez acabo de decir. A ver. Defiende. Renato. Renato. Sostén el equipo. Nada. Bien, bien. Ahí está. Hace bicicletas y todo. Es tremendo. Cómo me roba balones. Ika. Cómo me roba balones. Ahí está. Vamos. Que yo también consigo robar alguno. A ver. No. Vamos todo el equipo para arriba. Vamos. Central. Ah, la gana de cabeza. Pero... A ver si esa la ganas. Bien. La has ganado bien. Minuto 19. Buah, mira. Esto tiene muy mala pinta. Muy mala pinta. No vamos a ganar. Ni la honrilla tenemos, hombre. A ver. Acércate un poco, hombre. Acércate un poco. Eso es. Acércate. Vamos con este. Vamos con este. Y... Bueno. Por lo menos hemos hecho un tirito. Un tirito. Un tirito. Joder. Voy a celebrarlo como si fuera un gol. Centrito de Asensio. Voy a hacer una cosa. Voy a coger a... Zouma. Vamos, Zouma. Ponte aquí. Vamos, Zouma. Bueno. Otro tirito. Bueno. Estamos ahí creando un poco de peligro. Al menos. Bien. Bien. Quedando un poquito ahí. Vamos. Mmm. Toca aquí. Hace la pared. Bien. Bien. Ica. Bien. Y tira el primer palo. Bueno. Por lo menos la paraba Alisson. Bien. Está bien. Que antes a Begoville le tiraban ahí. Ese mismo disparo. Y vamos. Como si no habría nadie. Vamos a ver. Minuto 26. A ver. Defendamos ahí. Qué pena. Vamos, hombre. Es increíble cómo Manro va a ese balón. Vamos. Increíble. Venga. Joder, macho. Venga, por favor. Hola. Amaga eso. Que si no. Vamos, Auba. Qué bien está defendiendo Ica. Espectacular. Me está encantando el partido que está haciendo. Y el de la ida ha sido mejor todavía. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Vamos. Cuidado que cuando me viene. Es como si me viniese, vamos. Una. Una estampida imparable. Así que. A ver. Un pasecito rápido aquí. Vale. Vamos. Por el medio. Vale. Vamos, Grata. Vamos, Sowen. Vale, Asensio. Buena arrancada. Pero me cago en la puta. Solo quiero marcar un gol. Un gol, macho. Si ya estoy eliminado. Pero un golito. Vamos. Vamos. Qué bien. Qué bien. Estoy jugando. Me precipito ya. Me precipito. Corner. Bueno. O venga, vamos. Minuto 42. 1-0. Hay que recordar el... El... El global. El global es 5-0. 5-0 perdiendo. Uf. Vaya paliza. Vaya paliza. Vamos a... Se ha ido desde atrás jugando. Venga. Vamos. Vamos a ver. Vamos con este. Qué bien, Ica. Me tapa todos los huecos, eh. La verdad. Perfecto. Casi se la regalo. Está fuerte ahí, Ica. La verdad que lo está dando todo. Si hay que dar un hachazo, se da. Si hay que entrar fuerte, se entra. Lo que haga falta. Mira qué mano. Y la tira afuera. Casi el sexto. Casi el sexto. 5-0 ganando. Y entrando fuerte ahí en el centro del campo. O sea, se va. Se ve que está con el cuchillo. Con el cuchillo ahí entre los dientes. Me gusta. Me gusta. Bien. Bien. Segunda mitad. Vamos, equipo. Seremos capaces de marcar un gol. Quizá. Quizá sí. Quizá no. A ver. Uh. Pues el que casi marca otro. Es Ica. Voy a dejar la repetición. Vamos a ver cuánto de cerca ha pasado. Ahí está el quiberecito. Tirito. No ha cogido toda la curva. No ha cogido toda la curva ahí para que entrase, ¿no? Pero bueno, iba bien, eh. Y va bien. Vamos a Aubameyang. Gana un balón, capitán. Vamos ahí. Bien. Perfecto. Ese pase. Ese pase a ningún lado. Es una maravilla. Capitán. A ver. Una falta que ha habido por ahí. Yo no la he visto. Pues parece falta. Parece falta. Pégale directo con su sombre. No, con Cajanoglu. Va a poner a Cajanoglu. Nukebol, quizá. Vamos a ver. Cómo le pega. Cómo le pega. Casi me mete. Este es Yoshida. Vamos. Vamos Yoshida. Vamos. Vamos. Vale. Bien, Aubameyang. Mal Aubameyang. Bueno, mal yo, en realidad. Tampoco vamos a echar ahora la broca aquí al pobre capitán. que está haciendo lo que puede. Vale. Bien, Morata. Upa. Uep. A ver. Vamos. A ver. Qué bien. Cambia de lado. Está solo en el otro lado. Perfecto. Joder. Yo pensaba que quizá podría robar el balón. Es tremendo. Es tremendo. No hago nada. No soy capaz. Me tiene totalmente anulado. Buf. Casi me cae el segundo. Gabriel Jesús. No veas el dolor de cabeza que me está dando. Vamos a sacar en corto, ¿no? Ya total está perdido. En vez de rifar el balón, vamos a intentar hacer una jugadita. Eso es. Vamos, Renatín. Vamos. Una última. Un último servicio. Vamos. No. No. Demasiado rápido he querido llegar. Vamos, Morata. Oh, era mi gol. Era mi gol. Era mi gol. Ay. Mira. Venga, vamos. Que queda media hora. Vamos a... A mantener un poco del orgullo. Si es posible. No. Oh, qué bien me ha cerrado ahí. Qué bien me ha defendido ahí, la verdad. Yo pensaba que ya se había olvidado de ese. Y... Qué va, tío. Lo tenía controlado. Lo tenía totalmente controlado. Perfecto. ¿A qué eliminatoria está haciendo Ika, la verdad? Con todo el merecimiento. Va a llegar a las semifinales, ¿eh? Qué grande. Vamos. ¡Ah! Intentaba ir rápido a por él. Vamos. Vamos, equipo. Fuera directo. Minuto 68. Cada vez queda menos. Cada vez queda menos. Ika saboreando las semifinales. Saboreándolas. La verdad que hace mucha ilusión. Y seguro que estará contentísimo. Pero bueno, que todavía queda un poquito aquí. Quiere más. Quiere más. Y ahí está. ¡Uh! Ahí está. Ahí está Ika marcando más. Va a entrar a las semifinales por la puerta grande. 4-0 en la ida. 2-0. Estamos aquí en la vuelta. O sea, no soy capaz de hacer nada. O sea, el merecimiento es total. Total y absoluto. Allison bastante ha parado ahí, la verdad. Con lo mal que estaba de flechita. Bueno. Vamos. Estoy convencido que Ika quiere más. O sea, quiere que la paliza sea lo más épica posible. Y me parece bien. Me gusta eso. Aquí sin contemplaciones. Si se puede hacer sangre, se desangra todo lo que se pueda. Aquí no hay amistades que valgan. Venga, vamos. Vamos. Ahí está. Paradiña. Regatiño. Qué bonito. Mira, que viene otro. El tercero. Puf. Por poco. Por poco. La verdad que cuando te dan un correctivo de estas características, hay que aguantar ahí. Estoicamente hay que aguantar y reconocer la obviedad, tragar y aprender y seguir para adelante. O sea, no hay mucho más. No hay mucho más. Ahora mismo me siento incapaz de hacer nada. Nada, nada, nada en absoluto. Venga. Dale ahí. A Renato. Vamos. Me para todo, todo. No hay manera. Mira, otro pase. Y nada. Qué grande, qué grande. Vamos a ver. Vamos a ver. Minuto 81. Vamos, que viene el tercero. Lo voy a dejar a Alisson que haga lo que quiera. Bueno, la ha tirado fuera. Ya no lo cojo, Alisson. Que haga lo que quiera. Era Felipe Luis. Era el lateral. Madre mía, cómo está el equipo. Van como aviones. El lateral, que quería buscar su golito también. Venga. Pasa de aquí. Venga, vamos. Ahí vamos con Yardel. Hostia, ha llegado un pase. Vamos. Vamos, capitán. Vamos. A ver. ¿Quién llega por ahí? Todos los pases me los corta. Está súper bien posicionado. Es psicológicamente destruido me tiene. Destruido psicológicamente. Fantástico. Otro corte. Madre mía, qué partidazo. Menuda. Menudo repaso. Épico histórico. A ver. Si es que no sé ni dónde la paso ya. Minuto 89. Venga. La última. ¿Pero dónde coño está mi delantero? Está lejísimo. Tiene tiempo para una más. Tiene tiempo para una más. Puede llegar. No llega de milagro. Pero todavía tiene tiempo para una más. Será córner. Será córner. Ha pasado el tiempo. Pero quieren hacerme sufrir un poco más. Minuto 92. Habían dado uno de prolongación. La saca Renato. Dispara. Minuto 93. Todavía seguimos aquí dando vueltas. Vamos a ver si la sacamos de una vez. Nada. Otra vez para él. Minuto 94. Madre mía. ¿Pero qué queréis hacerme? ¿Qué queréis? Ica que sigue ahí presionando. Y se acaba. Y se acaba. La iba a chutar ya para adelante. En cuanto tuviera opción. Porque si chutaba como estaba ahí de espaldas. Vamos. Igual hasta me metía en propia. Y eso. Bueno. Ha acabado el partido. Vamos a ver las estadísticas primero. Ahí está. 16 tiros. 6 a puerta. O sea. Espectacular. La paliza que me ha metido. Impresionante. Yo 3 tiros. 2 a puerta. Que no me acuerdo ni cuáles han sido. Las puntuaciones. No me acuerdo exactamente quiénes eran los capitanes. Creo que uno era Suso. Y el otro Gabriel Jesús. ¿No? Sí. Gabriel Jesús. Eso es su capitán. 7 MVP del partido. No ha habido cambios. Por lo que parece. Así que. Esas son las puntuaciones. Gabriel Jesús. Gol. Asistencia de Embele. Y Toni Kroos. El gol. Bueno. Pues hasta aquí. Mi andadura. En MyClub. YouTube League. Temporada 4. Como suelo decir. Cuando pierdes. Yo hay veces que pierdo. Y bueno. Lo dirigido más o menos bien. Porque pueden ser derrotas en las que tú peleas. En las que está más o menos reñido. Tal. Esta derrota es muy muy dolorosa. Esta derrota es de las que me voy a ir. Y voy a irme cabreado. Por no haber sido capaz ni de pelear. Ni mínimamente. O sea. ¿Sabes? Porque si peleas. Tienes tus ocasiones. Tal. Está emocionante. Y luego pierdes. Dices. Bueno. Es fútbol. Al final. Uno pelea. Y el otro también. Pero es que es como si Ica no habría tenido rival. Es que. Bueno. Enhorabuena Ica. Que no lo había dicho. Y no quiero que se me olvide. Ha hecho dos partidazos tremendos. Ha demostrado que ahora mismo. Está muy por encima mío. Yo le gané en la fase de grupos. En la liga. En la liga nuestra. En el grupo A. Pero le gané los dos partidos. En el minuto 85. Y teniendo suerte. O sea. Teniendo mi pizca de suerte. De hecho. Cuando acabaron esos partidos. Yo le escribí. Le dije. Joder. Tío. He ganado. Pero vamos. Que podía haber pasado cualquier cosa. O sea. Podría haberse llevado. En los seis puntos. Podríamos haber tenido dos empates. Y podían haberme los llevado yo los seis. Pero no sé. Casi que habría sido dos empates. Lo lógico. Y gané yo los dos. Bueno. Creo que esto. Está más cerca de la realidad. Que lo que pasó en la fase de grupos. Porque el baño ha sido. Descomunal. O sea. Ha jugado. Fantástico. Ha jugado muy bien. Y se ha ganado. Totalmente. Su pase. A las semifinales. A las semifinales. Mira. Fíjate. Nunca había llegado Ica a cuartos de final. Y esta temporada. Ha peleado a tope desde el principio. Ha llegado a cuartos de final. Y en cuartos de final. Me ha eliminado a mí. Que joder. Se me había hasta olvidado. Soy el campeón de la anterior edición. Qué vergüenza decir esto. Soy el campeón. Y he caído de esta manera. Sin. Sin. Plantar. Prácticamente batalla. ¿No? Hay que. Darle el mérito. También a Ica por jugar bien. Pero también hay que darme a mí. Los palos. Que me merezco. Por. Por no haber hecho nada. O sea. Por haber jugado. De asco. Se ha juntado las dos cosas. Una cosa no quita. La otra. Claro. Y bueno. El campeón cae aquí. Así que Ica estará contentísimo. Llega a cuartos de final por primera vez. Llega a semifinales por primera vez. Elimina al campeón de la edición anterior. Y yo me voy apaleado. Avergonzado. Y. Y en fin. Y me he enrollado ya demasiado. Así que. Espero que al menos hayáis disfrutado con el partido. Con el partidazo que ha hecho Ica. No. Por mi parte. No creo que os haya podido ofrecer ningún disfrute. Y. Creo que no se me olvida nada. Que. Bueno. Que ahora llega la fase más emocionante de la MyClub2League. Quedan partidos de cuartos de final. Luego las semifinales. La final en directo. Ya sabéis. O sea. Va a estar tremendo. Así que. Os lo vais a pasar bien. Os vais a divertir. Yo también. Ahora me toca ya seguirlo como seguidor. O como. ¿No? Y. Y nada más. Como aficionado. Quería decir. ¿No? Y. Me despido ya. Me despido de esta cuarta temporada. Me habría gustado mucho que hubiera sido de otra manera. Pero. Eh. Las cosas son como son. Bueno. Pues me despido. Cuarta temporada. MyClub2League. A ver si hay más temporadas. Quién sabe. Esperemos que sí. ¿No? Bueno. Me despido ya. Espero que hayáis disfrutado con mi paso por esta temporada. Y disfrutaréis con lo que queda. Así que. Nos vemos en más vídeos. Y. Hasta luego.